La posibilidad de vivir 120 años ahora es una gran realidad, de verdad. Este proceso de no envejecer se puede empezar a hacer a partir de los 30 años. Pero, ¿qué pasa? La razón y las emociones. La gente muere más por emociones equivocadas que por malas comidas. Ya puedes comer, ser vegetariano y tener todo el día el sol delante de ti y agua depurada que como tengas unas emociones destructoras no hay nada que hacer. Nos destruyen más las emociones, más que la mala alimentación y más que el clima. Y no hay peor emoción que el odio. El odiar a las personas, el tenerles envidia, el no perdonarles, todo eso, eso va destruyendo toda nuestra faceta orgánica. La célula es muy sensible a las emociones. Si las emociones son de así se muera, si le puedo le mato, así le ponga los cuernos. Cosas de esas, esos piropos que echamos a la gente que no nos gusta, menos mal que el oponopono llegó para remediar algo un poquitín. Esa rabia contenida contra todo el que no es igual que nosotros, o sobre todo el que tiene más que nosotros. Eso destruye más la salud que todo lo que hagamos a nuestro río. Más que si nos tirasen una radiación en la cabeza.